Mi nombre es Jorge Sturla y soy presidente de Sturla Viajes. Hace 70 años estamos en la ciudad de Tigre, nos dedicamos al turismo en el Delta y somos clientes del Banco Provincia. Esta empresa la empezó mi abuelo, continuó mis tíos y mi padre. Hoy llegamos a la frente mi hermano Fernando, quien nos habla. Fuimos la primera empresa que unimos la ciudad de Buenos Aires con todo el Cundurano Norte. Además de ser clientes del banco, hemos sido proveedores, hemos sido la primera lancha banco. Era una sucursal móvil, la lancha iba casa por casa, bajaba al cajero con la jubilación porque tal vez la anciana o el anciano podía venir hasta el Muelles. Sturla Viajes además de transportar personas, transportamos historias. Llegamos a estas personas que hoy nos confían hasta sus nietos a bordo de nuestras embarcaciones. Llegamos a esta persona. Llegamos a esta persona.